en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes agregar el botón de apagar el equipo dentro del escritorio así que comencemos y bien pues antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique ya que publicó un nuevo vídeo y bien en este vídeo tutorial te voy a mostrar algo práctico y útil el hecho de poder apagar tu equipo de cómputo a través de un botón o un acceso directo en el escritorio bien sabemos que para apagar el equipo lo hacemos desde el botón de inicio tenemos el botón de apagado y dentro de estas opciones tenemos la opción de suspender apagar y reiniciar que es algo simple ok pero si queremos hacer algo práctico y agregar un icono de apagar en el escritorio vamos a hacer lo siguiente ok para ello vamos a dar clic derecho en el escritorio nos vamos a ir a la parte de nuevo y el nuevo nos vamos a ir a la parte de acceso directo ok el acceso directo nos aparece este asistente en la cual nosotros vamos a ingresar el comando sudón que es la instrucción de apagar el equipo punto exe ok vamos a dar un espacio vamos a colocar una diagonal la letra ese espacio una diagonal la letra t que es de tiempo vamos a dar un espacio y le vamos a poner 00 en el segundo 00 es decir que de forma inmediata apague el equipo ok vamos a dar clic en siguiente ok y nos está indicando que le asignemos un nombre al acceso directo en mi caso pues lo voy a poner apagar que puedes asignarle cualquier otro nombre damos clic en finalizar y básicamente eso es todo lo que tienes que realizar aquí tenemos el acceso directo únicamente vamos a descargar un icono que yo aquí ya lo tengo descargado este icono lo descargue para poderlo agregar en ese acceso directo y si tú deseas tener iconos para imágenes de apagar un equipo pues te voy a dejar el enlace de descarga en la descripción del vídeo ok una vez que lo descargues lo único que vamos a realizar es dar clic derecho sobre este icono vamos a propiedades y en propiedades tenemos la opción de cambiar icono dentro de la pestaña de acceso directo ok cambiar icono damos clic en aceptar y voy a examinar aquí nos aparecen una serie de iconos predeterminados pero voy a poner examinar para buscar el que descargue dentro de la carpeta de icono aquí tengo el que acabo de descargar únicamente lo seleccionó damos clic en abrir aceptamos aplicamos y aceptamos los cambios podemos notar que aquí ya tenemos el botón de apagar que en este caso no voy a dar doble clip para que no se me apague el equipo y no me corte la grabación pero realmente eso es todo lo que tienes que realizar para tener algo más práctico al momento de apagar tu equipo ok y bien chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido y nos vemos hasta el próximo vídeo